Estoy muy cansada, ¿tú no? Yo tengo hambre, ¿y tú? Sí, yo también. Pero es muy tarde para comer. ¿Y quién lo dice? Esas son normas anticuadas. A esta hora se come, a esta hora no. ¿Y en qué siglo vives? Tienes razón. Podemos ver qué hay para comer. No, mejor déjalo. Tú no entres a la cocina. Mejor pidamos algo. ¿Pedir comida ahora? Sí, para que no cocinemos. Pues, ¿pedimos una pizza? ¿Segura? ¿No crees que la pizza es un poco pesada para comer a estas horas? ¿Entonces? Ajá. ¿Pasta con queso? Eso es casi lo mismo que comer pizza, ¿no crees? Después dormiremos mal y nos costará trabajo digerir toda la comida. Yo tengo el estómago casi de acero, pero no sé tú. Por favor, tú comerías hasta piedras, estoy segura. ¿Y si pedimos una sopa? Creo que a esta hora sería una opción mucho mejor. ¿Una sopa? Sí. Cuando llegue eso estará muy frío. Ah. Una pasta. ¿Quieres pasta? Sopa no. Prefiero... Antes de discutir, primero veamos si hay algo abierto aún. A ver qué encontramos abierto a estas horas. Veamos. Cerrado, cerrado, cerrado. Y este también. Todos están cerrados. Te lo estaba diciendo, que no valía la pena discutir. Solo queda un sitio. El de ahí, ese está bien. Tiene algunas cosas muy ricas. Pide. Llama, anda, llama. Está bien. Llama. Querías pizza, pero estos sándwiches son bastante parecidos. Fíjate en la cantidad de carbohidratos que tienen. Está delicioso. Sí. Por cierto, muy buena idea la de preparar el té. Pensé que el té nos vendría bien a los dos. Claro que sí. ¿Quieres más? Dime. ¿Lo vas a preparar? Sí, tú lo traes. Quería tomarme otro vaso de té, pero... Tengo mucho sueño. Es mejor que no tome más. Claro, ya no tomes más si tienes sueño. Ahora, a la cama. Anda. Somos amigos, ¿recuerdas? Sí, claro, eso, somos amigos. Sí, amigos. No quise decir... Claro, lo entiendo muy bien. ¿Qué? Puedo dormir en el sofá. No necesito una cama. Voy a acostarme. Aquí. Mira, hasta una almohada tengo. Es perfecto. Aquí voy a estar muy bien. Sanem, ¿qué haces ahora? Siempre que te pones nerviosa, comienzas a hacer todas estas cosas raras. Ven, tengo una habitación de invitados y puedo dejarte algo de ropa para dormir y también sábanas y almohadas. No te quedes ahí, vas a estar muy incómoda. Levántate. Levántate, no te quedes aquí. Vas a dormir en el sofá. Bueno, ya que insistes. Claro que insisto. Ven, te acompaño a tu habitación. Toma tus cosas o haz lo que quieras. Sí, claro. Bueno, entonces esto se trata, la amistad. Por aquí. Ya es muy tarde, no te preocupes por eso. A ver si aquí es donde tienen las camisetas para sus amiguitas. Veamos. ¿Por qué les de la camisetas? Alguna me quedará bien. Sería mejor que me criticaras en voz alta. Te escucho. Ay, lo siento. Tengo oídos. ¿Sólo hay una camiseta? ¿Se las das a todas las chicas que vienen contigo? ¿Por qué inventas todas esas historias? Lo cierto es que no lo entiendo, en serio. Creo que exageras. Y como todo un caballero, te traigo ropa para dormir y una sudadera. Mi preferida, por si tienes frío. Y además, un cepillo de dientes. Aquí tienes. Muchas gracias. Y si no te gusta esta almohada, hay otras dentro de aquel armario. No, así está bien. Y también tienes toallas en el baño. Ya no se me ocurre nada más. ¿Quieres otra cosa? No necesito nada más. Muy bien. Sí. Pues buenas noches. Que descanses. Que duermas bien. Igualmente. Descansa, Salem. Amén. ¡Gracias!